Otro agarrón entre Claudia López y el gobierno Petro, esta vez por el Regiotrán del Norte. ¿Qué pasó? Hasta el momento ni el ministro de transporte William Camargo ni el presidente Gustavo Petro han respondido a los comentarios y publicaciones de la alcaldesa Claudia López. En un esfuerzo conjunto, la alcaldía de Bogotá, la gobernación de Cundinamarca y la empresa Pérez Regional e EPR han presentado ante el Ministerio de Transporte una propuesta que podría marcar un hito en la movilidad de la capital colombiana y sus alrededores. Se trata del Regiotrán del Norte, un proyecto de tren eléctrico que tiene como objetivo conectar a Bogotá con los municipios de Zipaquirá, Chía y Cajicán. Sin embargo, lo que parecía ser una iniciativa enfocada exclusivamente en el transporte de pasajeros ha desatado un debate fundamental. ¿Debería también transportar carga? En su propuesta inicial, hace algunos meses, los solicitantes del proyecto dejaron claro que el Regiotrán del Norte estaba diseñado con un enfoque principal en el transporte de pasajeros. Sin embargo, el Ministerio de Transporte ha respondido con una sugerencia que ha generado controversia. Considera la posibilidad de que este tren eléctrico también transporte carga como condición para recibir financiamiento a nivel nacional. El Ministerio de Transporte ha emitido una carta en respuesta a la propuesta del Regiotrán del Norte. Según fuentes del tiempo, la misiva dirigida a Andrés Díaz, gerente general de la empresa Férrea y firmada por Luis Eduardo Acosta, coordinador de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible del Ministerio, detalla las recomendaciones y requisitos que se deben cumplir para obtener la financiación gubernamental. En primer lugar, se hace hincapié en la necesidad de realizar gestiones para coordinar integralmente los procesos de diseño, evaluación y adopción de políticas relacionadas con la demanda de transporte, abarcando tanque o transporte de pasajeros como el de carga en la región Bogotá-Cundinamarca. Además, se destaca la importancia de llevar a cabo estudios detallados que permitan definir una solución integral para conectar de manera eficiente a Bogotá, la región y la red feria central y nacional, con línea con el Plan Maestro Perroviario. También se subraya la revisión de la ubicación óptima de las estaciones de transferencia intermodal. El Ministerio enfatiza que es esencial lograr una coordinación efectiva entre los niveles del Gobierno Nacional, departamental y distrital para asegurar la complementariedad de los sistemas de transporte perros, pasajeros y carga. Este enfoque debe estar respaldado por análisis técnicos, económicos, ambientales y social exhaustivo. Además, se hace referencia a la visión del Gobierno Nacional, encabezada por el presidente Gustavo Petro, de conectar Bogotá-Región con la red feria central y nacional, siguiendo el Plan Maestro Perroviario y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Para evitar duplicaciones de inversión en el mismo corredor, Federio se insiste en la necesidad de una coordinación efectiva entre ambos sistemas. La propuesta del Regional del Norte representa un importante paso hacia adelante en la mejora de la movilidad en Bogotá y sus alrededores. Sin embargo, el debate sobre la inclusión de transporte de carga en este proyecto plantea una tensión política. Esto implica volver a hacer el diseño regional del Norte. El proyecto estructurado es solo para pasajeros. Un proyecto que incluya carga requiere estructuras, geometría y especificaciones operacionales distintas, explicó Darío Hidalgo Guerrero, profesor de transporte y logística de la Universidad Javeriana en su cuenta de Twitter. Ante la carta emitida desde el Ministerio de Transporte, la alcaldesa Claudia López se despachó en su cuenta oficial de la red social X, exigiendo respeto al proyecto de movilidad. Otro proyecto de movilidad que para el gobierno nacional. ¿Negarle a Zipaquirá, Cajicá, Chía y Bogotá tener al fin un región transnorte, un tren eléctrico de transporte público? No dejan hacer ni las supuestas prioridades del Plan Nacional de Desarrollo. Bogotá, región se respeta, escribió la mandataria de Bogotá.